¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy de Revex Views Este es un video de updates, así es, es un resumen Un resumen de lo que nos mostró, bueno, en este caso Shally, Hiroki y Alex Lo que nos mostraron con lo que está por venir, por lo menos la siguiente semana Normalmente recuerden que este video de updates llega a principios de mes Y normalmente nos cuentan qué es lo que podríamos esperar en cuanto a trials, en cuanto a eventos Obviamente colaboraciones, lo cual este es el caso Pero en realidad este fue un video como pues muy enfocado exclusivamente al evento de colaboración que habrá para la siguiente semana Bueno, de hecho para esta semana Y no nos dijeron más información, así que pues vamos de inmediato queridos hermanos Ahorita se la resumo como siempre Así que bueno, lo primero Se celebra el 25 aniversario de la salida del juego Tomb Raider Así es, para todos aquellos que dudo que alguien no lo sepa Pero bueno, puede llegar a ocurrir En realidad la saga de Tomb Raider comenzó en 1996, si no me recuerdo Y hubo varios juegos, de hecho creo que hasta Dark, no sé qué, eran como bastante buenos Yo por ahí jugué, o tuve la oportunidad de jugar Tomb Raider 1 y Tomb Raider 2 No eran de mis juegos favoritos, sobre todo yo tendía a marearme mucho con esos videojuegos Pero este, le tenía como mucho cariño a Lara De hecho, bueno, alguna vez les mostré mi memory card de Playstation 1 De Tomb Raider, ¿no? Bueno, de Lara Croft Yo le tomo como mucho cariño a partir del reboot Que fue, si no me recuerdo, en el 2013 En el cual ya obviamente en las nuevas consolas Bueno, de hecho creo que salió para Playstation 3 Y para Xbox One Si no, no, la anterior, debe haber sido Xbox Bueno, no sé No, debes, sí, no tengo idea Ah no, 360, exacto, Xbox 360 En fin, y ya después salió para distintas plataformas Y luego, bueno, continuó la saga con una trilogía bastante, bastante buena Que en el yo en particular disfruto mucho Pero bueno, con respecto a Brave Exvius Lo que podemos esperar es un evento de raid Como cualquier otro, ya saben Vas a tener que farmear una moneda, un currency Para con este intercambiarlo por ciertas recetas Sobre todo por cierto equipamiento exclusivo O con esto, Lara es una unidad Neo Vision natural Así que no es la misma unidad No es que la unidad anterior tenga su despertar Es una unidad completamente nueva Es una unidad de tiempo limitado No va a volver a salir O no sé si no vuelva a salir Pero por lo pronto no Lo que dijeron es que era una unidad limitada A partir del 30 de septiembre estará disponible Ella está enfocada al elemento fuego Aparentemente no nos dijeron que pudiera embuir el elemento O este elemento a tus demás unidades Lo cual hubiera sido maravilloso Tiene buenos killers contra humanos Contra bestias, contra aves y monstruos máquina En su versión normal es True Dual Wheel Y en su versión Brave Shift es True Double Hand El hecho es que tiene True Brave Shift La puedes cambiar de forma sin ningún tipo de limitante Y estará disponible en un banner normal Con la posibilidad de que cada tres invocaciones La cuarta será una invocación gratuita Lo cual a mi me parece bastante bueno Además que habrá una invocación semanal gratuita En la cual vas a tener la posibilidad O va a estar incluida en el pool Entonces pues si tienes suficiente suerte Seguramente la podrás obtener Así que mucha suerte queridos hermanos Y por otra parte pues nada más Nos dijeron que iba a haber evento de login bonus Como prácticamente cada semana O pues si prácticamente Cada semana esto es lo que esperamos Con la ventaja de que vamos a poder obtener Hasta 2900 lápiz Lo cual viene maravilloso queridos hermanos Y ah por cierto Habrá un incremento de slots Estrictamente en cuanto a unidades En cuanto a capacidad de amigos En cuanto a capacidad de Bueno prescambiente todo el inventario Tanto equipamiento, ítems, materiales Obviamente unidades Unidades de este Tanto unidades de invocación Como unidades para enjanciar Por lo que tengo entendido Entonces la verdad es que todo esto Viene bastante bastante bien Sobre todo por aquellos que ya tenemos Como muchos recursos Y de pronto no sabemos exactamente Donde colocarlos Aparte que también aumentará Estos slots o estos espacios Para las unidades reserva Entonces Ténganlo en cuenta queridos hermanos Y por último tendremos Básicamente La posibilidad de obtener unas monedas Que se llaman monedas de otoño Fall coins Las cuales puedes intercambiar por ítems Nos presentaban ahí por ejemplo Transcension pearls Ascension pearls Creo que también Omniprismas Entonces pues todo esto Ustedes lo guiénse diario Queridos hermanos Porque pues recuerden que Independientemente de Las condiciones del juego Pues al final del día Simplemente por entrar diario Pues puedes obtener Bastante bastantes premios Que al final del día Son gratis Son para todos ustedes Queridos hermanos Así que pues nada En realidad esta es toda la información Yo sé Es un video cortito Así es Cortito como tupito Ya lo sabes Así que nada Que yo tengo Ay la madre Pues este va a ser así De cortito Por lo pronto yo me despido Queridos hermanos Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Safer Y hasta luego Gracias por ver el video